Para mí es parte de mi familia, es parte de la historia de nuestra familia. Mi bisabuelo fue uno de los fundadores y quiere decir mucho a nivel personal. Y luego también es un equipo que nos ha hecho gozar por muchos años. Hemos estado creo que en los años más brillantes del club, cuando llegaron a las dos finales de las Champions, cuando el doblete en el 2004, en fin, las Copas del Rey que han ganado, ha sido muy importante para nosotros. Y sobre todo porque hemos tenido la suerte de poder ir a entrenamientos, de estar cerca de los jugadores, de directivos. Ha sido muy, muy especial para nosotros siempre y es parte de nuestro casi día a día. Mínimo una vez al año tratamos de venir en fallas y los veranos, nos encanta. Todo Valencia es un amor que nos inculcó mi abuelita y tíos que teníamos aquí, tías. Aún nuestros negocios les pusimos turia, haceros turia se llama el negocio. Entonces para nosotros Valencia es muy, muy importante. Pisar la cancha del Mestalla es increíble. La verdad es una oportunidad muy, muy rara que tenemos y bajar ahí y ver, estar en la cancha, ver cómo ven los jugadores la tribuna, ver el campo casi perfecto para mí es increíble. Luego pisar las áreas comunes, fuimos a la capilla, que la capilla está muy, muy bonita. Los vestidores es, de verdad que es una experiencia muy, muy bonita. Nos gusta todos los años venir y dar una vuelta y que los niños vean también. Y no se diga, ver los partidos que esperemos el próximo año los podamos ver en persona porque es una experiencia única y el Mestalla es un lugar increíble para nosotros. ¡Gracias!